Pensando en la salud y el bienestar de los trabajadores municipales, la gerencia de desarrollo social a través de la unidad de promoción de la salud, en coordinación con la compañía de seguros La Positiva, realizarán una campaña de masajes terapéuticos este jueves 12 a partir de las 8 de la mañana en el local del Rotary Club. De esta forma, los trabajadores municipales iniciarán el año con nuevos bríos y energía positiva, ya que la terapia de masajes repercutirá positivamente sobre el clima laboral, creando mayor motivación y compromiso en el trabajo encomendado. El que tiene salud, tiene esperanza y el que tiene esperanza es dueño de todo.